Simultáneas rupturas en las principales líneas de distribución de agua potable han sido derivadas de la doble o hasta la triple demanda de los usuarios en sus hogares en la etapa de confinamiento. Por ello, la capa solicita a la ciudadanía adoptar una cultura de prevención almacenando correctamente el vital líquido para no sufrir desabasto. El gerente del organismo, operador Carlos Pérez Díaz, pidió comprensión a la ciudadanía. En ese tema sí le pido mucha comprensión a la ciudadanía. Siempre que vamos a hacer un corte o tratamos de que antes que sea un corte avisar a la ciudadanía de que se prepare llenando sus recipientes de agua. ¿Por qué? Porque eso origina que cuando la... si la fisura es una tubería principal, tenemos que parar los equipos de la ciudad. Entonces eso origina que nos quedemos sin agua. Y sí, es cierto, muchas veces yo lo he visto en la red, incluso llegan hasta las agresiones en contra del personal de capa. Pérez Díaz aclaró que estos daños al sistema se vuelven constantes por la duplicada demanda que existe. En ocasiones la gente hace uso racional, pero en otras veces de manera irracional. Díaz anteriores igual hemos platicado que un tema del manejo muchas de las veces es un poquito irresponsable. Cuando muchas de las veces utilizamos el agua para sembradillos, para regar, para llenar piscinas. Y que eso origina que mucha gente igual se quede sin agua en las localidades o incluso aquí en la cabecera. Expuesto a lo anterior, es prudente trabajar en una medida de prevención almacenando el vital líquido de tal manera que sea comprensible los trabajos del personal de la dependencia que esté perfectuando. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.